Hola amigas y amigos, te traigo tu webisode de Entertainious para esta penúltima semana de febrero. Una presentación exclusiva de Toyota con lo mejor de la cartelera de entretenimiento en Estados Unidos. Hoy en Entertainious el rock se toma New York. Te diré donde ver en vivo a los triunfadores de los Grammys. Tendremos muchas risas esta semana en las salas de cine y además guía completa de los videojuegos acabaditos de salir. Hoy ando al ritmo del rock porque Full Fire y los flamantes ganadores de la edición 50 de los Grammys están en todas partes esta semana y aunque los han techado de ser un poco comerciales, a mí me encanta esta combinación de pop y rock. Lo bueno es que vamos a ver a los Foo Fighters en vivo. Esto será en el Madison Square Garden de New York este martes 19. El jueves 21 estarán en Philadelphia y el domingo 24 en Detroit. Entretanto, si eres fan de la buena música mexicana, te cuento que en el sur de California hay excelentes opciones para esta semana. John Sebastian tiene su concierto en el Casino San Manuel de Highland California este jueves 21. El conjunto primavera se presenta el viernes 22 en el Teatro Nokia de Los Ángeles y la banda Intocable lo hará el sábado 23 en el Universal City. Y cerramos nuestra cartelera de conciertos con las Spice Girls. Quizás estén un poquito out, pero estoy segura que sus fans agotarán las entradas de sus conciertos. Bueno, toma nota, está el lunes 18 en el Madison Square Garden de New York, el martes 19 en el Wachovia Center de Filadelfia. Y el jueves 21 en el Verizon Center de Washington, DC. Y para los amantes de la pantalla grande, gracias a Toyota, te entrego la cartelera de cine para esta semana. Mrs. Bartlett, quite frankly, he is one of our brightest boys here at school. Charlie Bartlett, una película con humor inteligente, un lenguaje muy juvenil. Se trata de la historia de un niño de papá que se ve obligado a ingresar a una escuela pública. Y ante el rechazo de sus compañeros, termina montando su propia consulta psiquiátrica en el baño de la escuela. Existe gran expectación por esta comedia. Primero, porque es el debut de John Paul como director en Hollywood. Y segundo, porque dicen que propone una nueva fórmula para este género. Pues habrá que verla a partir del viernes 22. Y para seguir riéndonos, este viernes tenemos una muy buena opción, Be Kind Rewind, la nueva creación del director francés Michel Gondry, un experto en este tipo de fantasías visuales. Resulta que Jack Black, esta vez en el papel de Jerry, se le magnetiza la cabeza y por accidente borra todas las películas de la tienda de videos de su amigo. La solución que encuentran es grabar en forma casera cada una de las cintas. ¿Te imaginas la tareita? Está clasificada para 13 años y el reparto incluye a Mia Farrow y Melanie Díaz. Un show que recomiendo que veas es el Cirque du Soleil. En este momento están de tour por el norte de California con el montaje llamado Cusa. Son decenas de acróbatas, gimnastas, saltimbanquis, payasos, en fin, todo un espectáculo multicolor que se presentará el resto del mes en San José, California. Y para los amantes de la adrenalina, no te puedes perder en la arena cross de Toyota, los motociclistas más locos del mundo. Volarán literalmente en el Arco Arena de Sacramento este sábado 23. ¡Atención gamers! Les voy a contar lo que hay recién salido del horno. Para PlayStation 3 y Xbox 360 está el lanzamiento de Dynasty Warriors 6, que promete grandes novedades tanto a nivel técnico como en su jugabilidad. Para Xbox 360 y PC llegan las emociones bastante fuertes de una batalla urbana, con el lanzamiento de Frontline's Fuel of War, juego de primera persona ambientada en los conflictos bélicos de un futuro próximo. Nos vamos, pero recuerda que tenemos una cita la próxima semana. Y prepárate, porque ya llegó el nuevo Toyota Corolla, tan especial que te va a enamorar. Un besito. Bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!